Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Jesús. Muy bien, confirman por favor mi pantalla de presentación. Ok, gracias, Josué. Ok, Lorena, buenas noches, Jesús. Gracias ahí por contestar en el chat, ¿verdad? Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? Para poder dar inicio con lo que sería la sesión uno para Excel Intermedio. Ok. 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 Ok, Héctor Luna, gracias, muy amable. Bueno, vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy, ¿verdad? Así es que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenida, ¿verdad? Este, vamos a comenzar primero, ¿verdad? Con la presentación de mi persona. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Soy facilitador acreditado por INSAFOR, ¿verdad? Soy técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos, graduado de LITCA en 2011, así como también facilitador acreditado por INSAFOR desde 2012. Digamos que llevo una trayectoria aproximadamente de un poquito más de 10 años. Para que me conozcan un poco, he trabajado en el área de capacitaciones, siempre en ofimática, en diseño web, en diseño gráfico, también en el área de mantenimiento y reparación de computadoras y celulares. He estado también desde el 2016 acreditándome en Tutor y Virtualizador de Contenido Digital, que es esto específicamente, ¿verdad? El cómo dirigirnos a ustedes a través de plataformas LMS, que son las plataformas Modor, Sakai, Google Classroom, que quizás ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de llevar algún curso con alguna institución en línea, ¿verdad? Y esta no es la excepción. Además de eso, pues, me encuentro estudiando actualmente una licenciatura en informática educativa en la Universidad de El Salvador. Gracias a Dios, estamos por llevar el segundo ciclo del segundo año, ¿verdad? Entonces, vamos súper bien, gracias a Dios, ¿verdad? Esperamos coronar esta carrera, pues, lo más, al menor corto posible, menor tiempo posible. Eso para que me conozcan un poco, ¿verdad? Este, tengan un poquito de, de conocimiento de mi persona. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy con la semana número uno, ¿verdad? Que es la semana de funciones lógicas y condicionales. Hablando de las referencias en Excel. Recordándoles que estamos en Excel intermedio, ¿verdad? O alguien de acá no es de Excel intermedio, me confirman. Pero todos los que tengo consignados para este grupo, de los 17 que tengo conectados, todos deben de ser para Excel intermedio. O hay alguien acá que, que no es de Excel intermedio, me lo escribe por ahí, por el chat. Entonces, vamos a comenzar. Esta semana son cuatro temas. La siguiente semana vamos a ver otros cuatro temas. Y así, durante las cuatro semanas de trabajo que vamos a realizar. El tema que coincide para este día es función sí. Y el objetivo, lo estamos viendo en la pantalla, es que al final de la sesión ustedes logren, ¿verdad? Comprender y utilizar la función sí para evaluar una condición como falsa o como verdadera. Ese es el objetivo de esta clase. Antes que otra cosa suceda, ¿verdad? Si ustedes ven que yo veo para, para un sentido, es debido a que yo tengo una segunda pantalla. Entonces, aquí los tengo a ustedes y acá estoy en la presentación. ¿Verdad? Para que a la hora del video se vea mucho más ordenado y no se vaya, no se vaya a ocupar mayor espacio con la, con la sala de, de, de participantes que con la ventana de la clase. Entonces, como les decía, vamos a ver lo que es la función sí. Y el objetivo está tan sencillo de alcanzar que lo que nosotros necesitamos es primeramente comprender o entender cuándo es necesario usar la función sí. Comencemos. En la presentación, al final de la sesión, yo les voy a hacer el envío del enlace a la presentación para que ustedes puedan revisarlo. Muy bien. Primero vamos a contestar esta pequeña pregunta y dice, ¿qué hace la función sí? Sí. Bueno, fíjense bien que la función sí evalúa una condición. Esa condición nosotros la debemos, debemos de pensar bien cómo estructurarla para que ésta nos devuelva un valor lógico como resultado. Ese valor lógico puede ser como resultado verdadero o si bien falso. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que tenemos una celda que debe de contener la edad de X o Y persona y queremos evaluar en qué rango o en qué, digamos, estrato de la edad se encuentra esta persona. Entonces, la condición podría ser si es ese número que está en esa celda menor a 18 o menor o igual a 18 entonces podemos decir que es menor de edad. ¿Pero por qué? Porque si el número que está ahí me dice que es verdadero si es menor de 18 entonces lo que me, lo que yo puedo pedir que me muestre es que es menor de edad. Caso contrario si obviamente es mayor de 18 entonces la persona que me mande a decir que es mayor de edad. Yo sé que ahorita al explicarlo de esta manera se puede se puede presentar a a no a no entenderlo en el momento pero a la hora de que estemos en el ejercicio en el ejemplo perdón se va a entender mucho, mucho más fácil. Entonces volviendo acá ¿Qué es lo que hace la función si? Evalúa una condición si la condición es verdadera hace algo y si la condición es falsa hace otra otra cosa pero ambas cosas nosotros las preveemos. Muy bien sigamos acá está la sintaxis vean algo muy importante que vamos que quiero que vayan tomando ya en cuenta a partir de esta clase es que si vamos a hablar de funciones ¿Verdad? Vamos a hablar de sintaxis sintaxis quiere decir la forma en la que esta función se escribe ¿Verdad? Por ejemplo la función si además de obviamente iniciar con el signo igual y luego la palabra sin espacios entre paréntesis recibe tres argumentos cuando nosotros abrimos un paréntesis en una función Excel entiende que lo que está adentro son parámetros son elementos necesarios para que funcionen la valga la redundancia funciona entonces tenemos acá lo primero miren prueba lógica la prueba lógica en este caso es la condición ¿Estamos? Vayan apuntando por ahí ¿Verdad? O si tienen ahí un blog de notas vayan apuntando prueba lógica es la condición muy bien luego se separan con un punto y coma pero profe me va a decir usted ahí usted ha puesto una coma ¿Correcto? En algunos equipos es probable que su configuración de computadora no esté de acuerdo a la configuración propia de nuestro país a veces a veces cuando ahí viene una computadora de Estados Unidos o la computadora viene de otro de otro país etcétera ¿Verdad? Entonces en ese caso es cuando podríamos contar con una diferencia de este tipo ¿Sí? Por favor no sé Damaris me voy a pedir de favor que permítame Ok entonces en este caso nosotros vamos a usar punto y coma profe pero ¿Y cómo sé yo en mi máquina si voy a usar coma o punto y coma? Cuando ya estemos en el ejemplo les voy a explicar esa partecita que es es ínfima nada más con solo que ustedes escriban la palabra la función sí nos vamos a saber si es con punto y coma o con coma luego de la prueba lógica separamos con un punto y coma les decía y luego viene el valor si es verdadero entonces volvemos acá bueno si la prueba lógica resulta verdadera ah entonces lo que inmediatamente está después del punto y coma eso es lo que me va a dar de resultado si la prueba lógica es verdadera profe pero ¿Y si no es verdadera la prueba lógica? ah entonces me da el último valor separado por un punto y coma después del valor si es verdadero si en otras palabras si la condición lógica es verdadera me va a dar este valor el primero el que le sigue a la prueba lógica y si no la prueba lógica no se cumple entonces me va a dar el siguiente valor después del valor si es verdadero por eso llevan un orden una secuencia ¿Si? no sé si esto se ha entendido se ha comprendido si hay alguna duda pueden levantar la mano o pueden poner ahí el dedito de que si se ha entendido ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿No? Gracias Damaris Josué gracias veamos ok Ibis se logró conectar ¿No? ok ok excelente muy bien gracias muy bien entonces ahora que ya ya pueden bajar la mano Gabriela tiene alguna pregunta no sé buenas noches quería saber el porqué del corchete ah no es buena pregunta ok acá esos corchetes pueden o se van a sustituir por comillas dobles ok se van a sustituir por comillas dobles o se pueden inclusive sustituir por una referencia a una operación por ejemplo eh vamos voy a abrir un blog de notas por acá sí me confirman si ven mi blog mi blog de notas por favor ok gracias gracias muy amable yo voy a colocar por acá eh una función sí ¿verdad? vamos a ver eh yo lo voy a poner con números no con referencia a celdas para que lo intentemos eh o lo vamos a hacer con celdas mejor vamos a poner que a uno tiene el valor de de cuatro mil noventa y seis dólares un ejemplo entonces vamos a evaluar si a uno es mayor o igual que cuatro mil noventa si eso es verdad entonces ojo yo ya le puse un punto y coma ahí vean si eso es verdad entonces que a uno se multiplique con el trece por ciento ah o sea que lo que voy a obtener ahí es que si es mayor a un valor voy a obtener el trece por ciento o sea el IVA sino sino que a uno se multiplique por uno o sea que no haga nada o inclusive verdad eh podría yo eh solamente poner a uno nada más ok entonces analicemos esta este ejemplo que tenemos acá si con lo que eh preguntaba eh la compañera vaya aquí los corchetes aquí son corchetes vean si pero aquí realmente es una expresión una una multiplicación acá también o otra cosa si yo le pude haber puesto también si a uno es menor me escribe cinco bueno lo voy a volver a poner mayor porque ni modo si a uno es mayor de cuatro mil entonces que escriba oiga bien como le estoy poniendo comillas ahora lo que va a aparecer ahí es texto entonces le vamos a poner no aplica comisión comillas si punto y coma y lo que debería de seguir a continuación es perdón 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 aquí es no aplica y luego cerramos la el paréntesis vaya si aquí el la persona vendió más de cuatro mil de cuatro mil en adelante entonces aplica para una comisión pero eso va a aparecer como texto en la celda y si no oiga lo bien por eso estoy y si no si no si lo que estuviera aquí no fuera eso sino que fuera esto por ejemplo entonces no me pondría esto que me pondría que me escribiría lo que sigue que es no aplica comisión si entonces esto es cuando la condición se cumple y esto lo va a escribir cuando la condición no se cumple no sé si se entiende para quien me preguntó verdad acá el el símbolo de corchete es solamente para expresar que dentro debe ir un valor como respuesta puede ser una operación puede ser un texto o otra función que eso lo vamos a ver más adelante si ok Gabriela muy muchas gracias por la pregunta muy bien entonces se ha entendido esta parte empezamos con el signo igual luego escribimos la palabra sí luego colocamos la función la prueba lógica lo separamos con un punto y coma del valor si es verdadero sí luego separamos con un punto y coma y luego ponemos el valor si es falso y por último cerramos paréntesis y eso nos va a generar verdad un resultado ok seguimos muy bien hay dos formas de trabajar con estas funciones una es a través de la ventana argumentos argumentos de funciones que es la que estamos viendo a continuación si esta ventana aparece al darle clic al signo FX que aparece en la barra de funciones arribita de la cuadrícula de Excel si se lo voy a mostrar por acá permítanme un segundo permítanme es esta vean ahí donde dice insertar función en ese botoncito al darle clic va a aparecer la ventana verdad obviamente en este caso tenemos que usarla hacer darle clic en la función sí para que nos aparezca que es esta misma que estamos viendo entonces en el espacio de prueba lógica va a ir la condición sí y ahí me va a devolver dos respuestas nada más o falso o verdadero luego tenemos el valor si es verdadero si la condición lógica o la prueba lógica resulta verdadera entonces que me va a dar de resultado y si es falso también tenemos que escribir que me va a dar como resultado muy bien entonces esta ventanita también se puede usar y aquí están los argumentos vean dice que el argumento de prueba lógica es obligatorio es decir si vamos a trabajar con una función si no le ponemos la condición es innegable esto no nos va a funcionar no se va a poder hacer absolutamente nada en cambio los valores de verdadero y falso pues no son obligatorios bueno profe y entonces ahí cómo va a funcionar la función sí bueno y es que recordemos que lo que les dije hace un momento atrás que esos de valor verdadero y valor falso pueden sustituirse por otras funciones estamos por eso es que se dice que no son obligatorios pero obviamente cuando nosotros estamos buscando obtener una respuesta de algo obviamente que esos campos van a estar ocupados vamos a tener que colocarle información para poder evaluar y obtener así el resultado esperado muy bien ya casi terminamos la teoría verdad solamente algunas observaciones importantes y es lo que les mencionaba si se omita el valor de si es verdadero y la prueba lógica resulta verdadera entonces la función devolverá cero oiga o sea que si yo no puse el argumento de la del valor si es verdadero me va a devolver cero como resultado si la prueba lógica me resulta verdadero ahora dice si se omite el argumento valor si falso y la función prueba lógica resulta falsa entonces la función devolverá falso ahí está la respuesta a lo que surgía anteriormente cuando decíamos que si no se ponía tal argumento porque no eran obligatorios aquí está la la respuesta y vamos a ver un ejemplo rápido para luego iniciar con la con el ejemplo que les traigo ya preparado dice por acá la función sí evalúa el resultado de una prueba lógica la cual ingresamos en su primer argumento y reaccionará de manera diferente con base al resultado de dicha prueba lógica si el resultado de la prueba lógica es verdadero entonces devolverá el segundo argumento de la función por el contrario si el resultado de la prueba lógica es falso devolverá el tercer argumento de la función y cuáles son esos argumentos recuérdense de la sintaxis si recordemos la sintaxis verdad este es el primer argumento este es el segundo y este es el tercero si la prueba lógica arroja que es verdadero entonces nos va a devolver el segundo argumento y si no nos va a devolver el tercer argumento si eso para que se lo volví a mostrar para que ustedes les quede más más claro ok muy bien el ejemplo dice si el valor de la celda a 1 es mayor o igual a 60 entonces la prueba lógica será verdadera y por lo tanto la función devolverá el segundo argumento de la función que es una cadena de texto así como lo ven acá dice igual si se abre paréntesis a 1 que está haciendo referencia a esta celda es mayor o igual que 60 entonces que escriba aprobado pero si esta condición no es verdadera entonces póngame que está reprobado porque que es lo que le estamos diciendo acá si tiene más de 60 puntos entonces aprobó 60 incluido el valor de 60 por eso está el signo igual si ojo con esto no es lo mismo esa función que ustedes están viendo ahí vamos a ver acá no es lo mismo vamos a poner a 1 igual a 80 si igual si a 1 vamos a 1 le vamos a poner 80 si si a 1 es mayor o igual de 60 entonces que escriba que está aprobado aprobado si no reprobado vaya pregunta en esta función que tengo en este momento dado que a 1 es 80 cuál es la respuesta aprobado correcto me va a escribir en la celda aprobado muy bien muy bien luz aquí está vean ahora bien qué tal si yo le pongo esto cuál sería la respuesta aprobado siempre siempre aprobado verdad porque porque aquí se está diciendo que si a 1 es mayor o igual o es mayor o es mayor o igual ambas se incluyen por ende la condición se convierte en en qué correcto correcto jesús y y y luz o sea también por ahí se convierte en verdad entonces me va a imprimir en la celda aprobado pero qué tal si esto hubiera sido así qué valor me daría aquí falso correcto entonces lo que me daría aquí de respuesta sería reprobado sí preguntas se ha entendido gracias jesús aquí está el otro caso miren si le cambiamos el valor inmediatamente a 50 obviamente 50 no es mayor o igual a 60 por ende me va a poner reprobado estamos dígame luz de maría sí en cuanto al punto y como entiendo verdad entre el verdadero y el falso siempre tendríamos que escribirlo o al darle clic en la celda se aparece automáticamente no o es como sí vamos a escribirlo ahorita vamos a ver que ahorita ustedes van a averiguar qué es para ustedes si una coma o un punto y coma y eso lo vamos lo vamos a ver verdad aquí está otro ejemplo este si gustan lo pueden lo pueden hacer ustedes cuando yo ya se los mande a través de del whatsapp verdad por aquí he dejado también los operadores de comparación que esto es muy importante si si colocamos el signo igual estamos diciendo igual a es a1 igual a b1 si los valores que están dentro de las celdas son el mismo entonces va a ser verdadero si son distintos entonces va a ser falso y así sucesivamente mayor que mayor o igual ojo tiene que ir primero el signo mayor y luego el signo igual para que sea mayor o igual ok lo mismo con menor o igual que tiene que ir primero el signo menor luego el signo igual y uno muy importante el menor y mayor que juntos es no es igual si me pregunta Jeffrey ¿qué pasaría si en la sintaxis escribimos primero el valor falso y después el valor verdadero? ah muy buena pregunta acá va a depender de su lógica o sea yo les puedo dejar un ejercicio y tal vez Jeffrey puede empezar ah no para mí yo voy a evaluar primero si son menores que 60 ah podría ser que Wendy diga no yo quiero que evaluar primero si son mayores entonces ya hay dos formas diferentes de evaluar entonces también la forma de si es falso o si es verdadero va a depender por eso les decía que revisen el ejemplo este que les acabo de poner acá porque este es al revés vean aquí dice primero reprobado y luego dice aprobado Jeffrey estamos para que ustedes lo puedan hacer por ahí se los voy a dejar les voy a mandar el enlace verdad de la de la presentación para que ustedes lo puedan ver verdad lo estudien y puedan hacer el lo que es el laboratorio muy bien con esos operadores es posible nosotros realizar una serie de de combinaciones digámoslo así para poder hacer uso de la de la prueba lógica ok bueno necesitemos también validar un un rango un número si está entre o verdad pero eso lo vamos a ver mañana este para no adelantarnos mucho verdad y con eso terminamos lo que es la teoría preguntas hasta el momento hay alguna duda o algo que se que consideran ustedes que sea necesario revisar antes de entrar a la práctica bueno si no hay ok gracias Wendy bueno en estos momentos yo le voy a compartir por acá permítanme un momento si acá le voy a compartir esta hoja verdad solamente me confirman ahí por favor si si les ha caído lo voy a compartir aquí en el grupo de de whatsapp para que ustedes lo puedan trabajar verdad y este primero lo que quiero es que se fijen qué es lo que vamos a hacer acá para que luego ustedes lo puedan desarrollar ok muy bien voy a como se llama voy a agrandar un poco más acá porque para que ustedes lo alcancen a ver voy a quitar algunos espacios tiene varios espacios que que no necesito bueno tengo por acá un listado de alumnos matriculados sí jesús dígame veo que en el grupo lo mandó como imagen correcto sí esa era la ah bueno sí una pregunta dígame wendy este usted mencionó que está un grupo de whatsapp yo no estoy agregada en ese grupo y estas son la credencial que le mandaron a usted de acceso sí esta es ok entonces permítanme un momento le voy a compartir en el en el chat del whatsapp del zoom perdón el enlace para que se logren incorporar permítanme un momento grupo de 8 a 9 verdad sí de 8 a 9 ok para los que no están agregados por ahí les mando el enlace en el chat del de zoom para que se logren agregar y alguien que me y alguien bueno y alguien que me haga el favor de reenviar la captura por favor veamos para quien más no estaba agregado veamos Jesús Jesús yo si estoy ok es que escuché a alguien más por ahí pero no le alcancé a ver el micrófono desactivado ok bueno vamos a seguir no se preocupen ahorita les mandé la imagen pero necesito que me pongan atención y vayan haciendo apuntes verdad porque esto se hace bastante bastante sencillo verdad pero pero a la vez hay que tener mucho cuidado primero vamos a ver vamos a abrir en una hoja de cálculo aparte para que ustedes observen cómo saber si les toca con punto y coma o con coma verdad lo primero que vamos a hacer es colocar el signo igual y luego escribir la palabra si y cuando escriban la palabra si presionen una vez en la tecla del teclado que dice tab de tabulación si no sé si anotan ustedes pero en mi máquina después de prueba lógica aparece un punto y coma ustedes deberán de ver en su máquina ahí si les tocó con punto y coma o con coma me gustaría saber en los comentarios por ahí por favor qué es lo que les cómo lo tienen configurado creo que la mayoría debe de estar en punto y coma me avisan por favor muy bien Lorena dice que punto y coma muy bien quienes más ya lo hicieron punto y coma punto y coma Yahaira le tocó con coma entonces Karina también muy bien veamos y lo demás punto y coma punto y coma a Damaris le tocó con punto y coma con coma perdón ok va ojo ya sabiendo eso ya sabiendo nosotros lo que nos toca Josué también le tocó punto y coma muy bien ok eso es por la configuración si en la configuración de su teclado el que ha el que le bueno realmente no está muy no está bien configurado verdad y tendrían que hacerle un par de ajustes en el panel de control para poderle claro que si se puede Jeff si gustan les puedo mandar más adelante ok sí claro ya lo cambió usted si gusta ahí les puede mandar me colabora ahí con los compañeros para los que están con coma verdad y no se quieran complicar tanto pues el compañero ahí nos puede decir los pasos solamente hay que ir al panel de control y hacer unos cambios unos cambios en la cuestión de la región y del teclado verdad eso sería más que todo lo que se tendría que hacer bueno seguimos por acá exacto en fecha y hora muy bien entonces vamos a hacer el ejemplo que estábamos viendo en en la en la presentación sí tenemos el valor de 80 sí y vamos a evaluar esa la celda a 1 vamos a comenzar colocando igual sí yo siempre me gusta jugar escribo la palabra y le doy tab para que me ayude inmediatamente con los argumentos por si en algún momento se me olvidan excel me muestra los argumentos en este momento me dice que lo que va es la prueba lógica miren lo demás no no me no me está diciendo nada al ponerse ahí la manita me está diciendo ojo aquí aquí lo primero que tienes que colocar es una prueba lógica entonces vamos a hacer la prueba lógica y le vamos a decir es a 1 mayor o igual que 70 fíjense que yo le he cambiado al ejercicio al ejemplo de la presentación porque ya la nota mínima era por ahí les está compartiendo el compa ok en la presentación les había colocado que la nota tenía que ser mayor que 60 o sea de 6 pero nosotros sabemos de que en la realidad bueno en la realidad de muchas universidades la nota mínima tiene que ser a ley 7 para aprobar entonces le pregunto es a 1 mayor o igual que 70 y ya me dice que tiene que llevar la prueba lógica ah estoy en la prueba lógica ahora lo separo con punto y coma miren ahora ya no estoy en la prueba lógica estoy en en el valor si es verdadero ah ok que le voy a poner si realmente la condición se cumple como verdadera vamos a escribir que diga que aprobó aprobó miren bueno y si no ah esa es la pregunta correcta que nos debemos de hacer cuando estamos trabajando en la función si ponemos un punto y coma y vamos a poner reprobó miren y vean que los textos van entre comillas dobles ahora que me falta para terminar la función cerrar con paréntesis exacto cerramos paréntesis le damos enter y ahora nos da el resultado de acuerdo a la a la respuesta de la prueba lógica como 80 es mayor que 70 entonces me pone aprobado miren si así de sencillo es la función sí profe pero y si sacó 75 también aprobó pero y si sacó 60 ahí reprobó sí preguntas por ahí el compañero jeffrey está colocando dónde hacer el cambio vean sí para los que quieran hacer el cambio a punto y coma ok muy bien gracias damaris excelente ahora vean eh lo que decía el compañero anteriormente y lo voy a hacer por acá voy a poner otra vez 80 pero aquí voy a volver a poner la función igual sí pero la prueba lógica la voy a invertir entonces mi prueba lógica va a decir es de uno menor o igual que 70 ah si es menor de 70 entonces qué pasa que me diga que está reprobado pero si no ah ahí está otra vez la expresión yo lo hago así aunque ustedes lo sientan chistoso pero es la forma en la que debemos de previsualizar esta función ah ok si de uno es menor que 70 menor o igual que 70 entonces está reprobado le voy a poner la siguiente condición la siguiente el valor si es falso entonces aquí sería aprobado va muy bien pero ojo quiero que me ayuden con esta decisión muy importante qué le estoy diciendo en la condición a ver analicemos como lo he puesto ahorita cómo lo he puesto si de uno es menor o igual que 70 está reprobado qué le estoy diciendo o sea aquel que se saca 7 entonces reprobó cuál es el cambio que le debo de hacer a esta función a esa condición ahí veamos correcto Lorena excelente muy bien solamente dejémosle el menor sí por qué porque va a incluir desde 69 para abajo sí si le ponemos el igual le estamos diciendo que 69 y 70 están reprobados y 70 no es para reprobar 70 aprueba una persona o 7 en este caso entonces ojo con estas situaciones por ahí Jesús díganos una pregunta podría usar decimales puede leer decimales la operación sin que se lo tiramos uno muy buena pregunta si nosotros lo logramos si gusta hacemos la prueba vamos a poner 79 99 sí y vamos a evaluar la misma función sí ahora aquí le voy a decir que me evalúe aquellos que tengan que sean mayores o iguales a 79 99 vamos a ver aquí qué pasó si es mayor o igual está reprobado ah entonces aquí qué es lo que tenemos de error hay que hay que hay que modificarlo verdad sí tendría que ser 69 punto 99 aquí le puse exacto aquí le puse 79 punto 99 pero y si le pongo 98 qué pasa ahí es mayor esto que esto aquí tendríamos que quitarle el igual permítame tenemos que hacerle así lo voy a cambiar a 59 mejor 59 99 sí o sea si está si es menor de 59 99 que esté reprobado ah o sea que 60 está aprobado vamos a ponerle decimales sí sí funciona con decimales Jesús gracias ok excelente muy bien luego de haber visto el ejemplo no sé si hay alguna otra pregunta por acá ¿alguien tiene alguna duda de Jaira? no no solo levanté el pulgar como ok entendí ok gracias gracias Jaira muy bien vamos entonces con el ejemplo que les coloqué por ahí me están pidiendo este es un ejercicio aplicado aplicativo perdón me están pidiendo que evalúe a los estudiantes de un de una prueba tipo PAES ¿verdad? entonces acá es de una asignatura llamada tecnología sidero metalúrgica metalúrgica perdón sí que es de una universidad para un grado de ingeniería en tecnologías mineras ¿sí? entonces tenemos un listado de 41 estudiantes ¿verdad? ya se les hizo su correo ya están en sus matrículas y en las convocatorias las convocatorias son parecidas a las matrículas en este caso entonces a ellos se les hizo una prueba como PAES ¿sí? y en cada materia tuvieron un porcentaje ¿sí? entonces se sacó un promedio y me van y me han dado una tablita ¿sí? vamos a escribir la tabla ahí tabla de valores si el promedio es mayor fíjense bien que 75 entonces perdón no vamos a poner así de 85 le vamos a poner estatus P beca ¿sí? si el promedio es menor a 85 entonces le vamos a poner que no aplica que doloroso eso ¿sí? lo vamos a poner así ¿ok? muy bien entonces cuando ya me dicen a mí oiga este le estamos diciendo ¿cómo queremos que nos evalúe los promedios de los estudiantes ¿sí? cuando a mí me dicen ya ¿cómo lo quieren? ¿cómo quieren que nosotros establezcamos la condición? entonces aquí no tengo yo ¿cómo se dice en buen salvadoreño? no tenemos ninguna opción como dicen ¿no? y tenemos que hacer lo que se nos ha lo que se nos ha pedido entonces tenemos que evaluar todo esto pero profe imagínese imagínese que aquí solo son 41 estudiantes para la carrera esta de ingeniería de tecnologías mineras pero imagínense ustedes tuviésemos que hacer esto para 15 carreras para 15 y cada carrera tiene sus materias un ejemplo entonces esto nos ayudaría bastante para no estar poniendo allá si cumple no cumple si cumple no cumple entonces venimos acá y en estatus si tiene P beca entonces es posible que se le dé una beca pero si tiene MA es porque no aplica para la beca ¿ok? el día de mañana con el siguiente tema con este mismo ejercicio vamos a hacer algo muy diferente y se van a dar cuenta ustedes del uso que tiene esta función y la que sigue el día de mañana muy bien entonces vamos a empezar acá porque ya el tiempo ya nos está abordando no voy a venir para acá no voy a ver números no voy a ver nombres solamente voy a ver estatus entonces voy a empezar colocando igual y la palabra si miren y le doy tau para que automáticamente me genere el espacio de los parámetros y argumentos primero va la prueba lógica bueno pero y aquí ¿cuál es la prueba lógica? si me están diciendo que si es mayor de 85 se le va a dar beca y si no ahí está la condición entonces decimos si promedio de este estudiante es mayor mayor o igual de 85 ¿sí? punto y coma ¿qué es el punto y coma? es el separador de argumentos entonces le vamos a decir pbeca ¿sí? y si no punto y coma no aplica y cerramos paréntesis miren y eso es todo profe claro eso es todo lo que nos está para lo que nos están pidiendo eso es todo ¿sí? vamos a dar enter y lamentablemente para esta persona ¿verdad? no le aplica o no aplica el la beca ¿sí? no va a aplicar lamentablemente no se le puede dar una una beca porque no alcanzó el promedio requerido ¿sí? vamos con el siguiente por lógica obviamente esa 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 esta otra persona tampoco aplica voy a hacer el del tercero igual si la prueba lógica es si el promedio de este alumno es mayor que o igual que 85 entonces posible beca si no no aplica enter miren y aquí tenemos ya que si aplica ¿ok? preguntas acá con la función sí buenas noches yo tengo una consulta díganle algo usted hizo por separado el primero y el tercero pero digamos que en ese bloque en todo ese bloque de los 40 y no sé cuántos que son se puede hacer se puede copiar la fórmula para todos de una manera fácil como apretar en la celda y en la esquina inferior derecha de la crucifera que está y que va tanto en la cena pero esta es un poco la forma de ella o entra en la celda sí correcto lo que sucede es que esto si se los quiero dejar muy claro ahí lo dice ya también Jesús yo puedo fácilmente hacer esto haberlo hecho desde la primera y arrastrar en un copiado de fórmula para que automáticamente me aparezcan los estatus por completo sí yo lo que les recomiendo para comenzar este curso es una recomendación personal que hagan al menos a pie los primeros 10 aunque ustedes sepan la respuesta los primeros 10 y de ahí las demás las hagan por medio de arrastre o sea por medio del copiado especial de excel sí pero se los digo porque van a ver ustedes en el transcurso del curso que se van a encontrar con ejercicios propuestos en la plataforma en donde usted lo único que ahí ya está la fórmula entonces usted va a ver la fórmula usted solo va a arrastrar pero aquí lo interesante es que practiquemos Saida dígame buenas noches yo solo tengo una consulta dígame podría llevar la fórmula a otra es decir digamos si me solicitan solo el nombre del alumno y si está aprobado o no está aprobado podría llevarlo a otra tabla diferente a la que ya con la función sí no Saida con la función sí me voy a poder yo en ningún momento decir ah voy a escoger los que sí tienen beca y los voy a pasar a otra hoja por ejemplo no sé si es eso lo que usted me está preguntando sí no eso no lo hace la función sí ahora lo que usted podría hacer en este caso es convertir esta tabla en insertar convertirla en una tabla sí le damos aceptar y aquí automáticamente usted convierte esto en filtros le cambiamos el estatus le quitamos acá y lo dejamos como pbeca y automáticamente me va a mostrar sólo los que cumplen con los que tienen beca sí si ustedes quieren ver este procedimiento los invito a que al finalizar la clase lo puedan volver a ver en en el video al final de las de las clases siempre les compartimos este video grabado verdad para que ustedes puedan retroalimentarse ok así que se lo dejo por ahí de tarea ok está ahí por el minuto cincuenta y siete en adelante ok entonces no saída en ese caso tenemos que hacer otro procedimiento para poder nosotros pasarnos a mostrar verdad para mostrar esta parte de los filtros ok no sé si hay alguna duda si no Lorena todos en el ejercicio todos tienen que ser la misma fórmula si todo tiene que ser mayor o igual preguntas que si en el la pregunta sobre que hizo Lorena que ella dice mayor o mayor o igual se puede hacer se puede invertir la 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 los símbolos que podría ser igual o mayor a fuerza tienen que ser mayor o igual no no pues como dice jesús ahorita que les comparte la presentación revísenla y se van a dar cuenta lo que les mencionaba en la diapositiva son el ejemplo en donde primero lo hace de una forma y luego lo invierte entonces obviamente los valores de verdad de falso y verdadero también tienen que ser invertidos ok estamos entonces los los voy a dejar con ese ejemplo trabajen el ejercicio verdad por favor revisen en la plataforma el contenido verdad ya que eh tienen que ser los laboratorios para esta semana hay tres laboratorios verdad eh correspondientes a esta semana valga la redundancia verdad y eh que son evaluados eh para que se les pueda dar a ustedes al final el diploma el día de mañana estaríamos revisando un poco más a fondo lo que sería eh esta parte para que ustedes no vayan a tener dudas ok bueno eh antes de que me retire eh les voy a compartir por favor eh un enlace eh que quiero que por favor me llenen es una asistencia provisional está en el grupo de eh de cómo se llama de whatsapp por favor entren llenenlo tiene un tiempo limitado ok así que me hacen el favor eh de de llenarlo con su nombre completo eh seleccionen el grupo dos verdad y este nos nos quedaríamos hasta ahí ya que yo tengo otra clase eh a continuación ok eh por favor entren a la entren al formulario y lo complementan así que nos vemos el día de mañana pasen feliz noche muchas gracias buenas noches buenas noches gracias